El Espíritu Santo ¡Oh! ¡Qué susto me has dado! Y en vez de un cuento, te canto una canción Esto que pides aquí ¿Y qué esperas de mí? Ven a mis brazos, mujer Cuenta uno De un elefante Lejos Muy lejos Allí donde los días son largos y calurosos En fin, en aquel lugar había elefantes Así y asá y de cualquier otra forma Todos distintos Todos felices Y por supuesto, todos del mismo color Todos menos Elmer Elmer era sin duda El elefante más encantador y alegre de toda la manada Morena, mía morena Corpuchil y atorcida ¿Os estáis riendo de mí? Y añadió Porque a mí no me está haciendo ninguna gracia Era la hora de los trompasueños Era la hora De descansar Todos dormían Menos Elmer ¿Por qué se ríen de mí? Porque soy de colores Porque soy diferente Buenos días Buenos días, Elmer Buenos días, hipopótamo Buenos días, Elmer Buenos días, gorila Buenos días, Elmer Buenos días, león Así que como cada mañana Los elefantes se acercaron Para despertarle Despierta, Elmer despierta Mira que ya amaneció Pero si no está Elmer 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 sal ya Mientras al otro lado de la selva Mosquitos y moscardones Le pareció que algo se movía Entre las enormes hojas de los árboles Elmer vio una cueva lo suficientemente grande Corre 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 Corre, Elmer Escóndete Ya no puedo Ya no puedo más Pero sobre todo Tuvo tiempo de acordarse De su querida elefantita del alma Abandonó la cueva y continuó su camino Rumbo a la playa Un elefante se fue Buscando el sol en la playa Esto es impresionante Su cuerpo Comenzó a cubrirse de aquella arena Grisácea y calentita Hasta que no le quedó Ni rastro Ni del amarillo Ni del naranja Ni del rojo Era juzgar por su aspecto Un elefante normal Color Elefante Volvería a casa Sí Pero Como un auténtico desconocido Buenos días Elefante Buenos días Elefante ¿Dónde va usted tan contento? A las cuevas de Salento Elefante ¿Dónde va usted tan feliz? A comerme una perdiz Que llueva, que llueva La virgen de la cueva Y poco a poco Los colores de Elmer Comenzaron a verse de nuevo Pensaba que os reíais de mí Por ser el único elefante De colores del mundo Para mí tú eres el elefante Más hermoso del mundo Qué casualidad Para mí tú eres la elefantita Más hermosa del mundo Y todos en aquella selva Fueron felices Y comieron perdices Que mañana es tu concierto Tienes que madrugar A las siete me despierto A dormir ahora mismo Ya Y cuentas un cuento Porque siempre dices Que fueron felices Y comieron perdices Me va que me tapes Y apagues las luces Y salgas del cuarto Siempre tan despacito Tan despacito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!